Con el cambio de nuestra población, las mascotas están dejando de ser el capricho de los hijos que cuidan los padres para convertirse en la compañía más permanente de los adultos mayores. Tener mascotas en casa no solo aporta alegría a los seres humanos. Según los científicos, el cerebro de las personas activa ciertas funciones cuando cuenta con la emoción de tener una compañía de cuatro patas. Hasta que uno no tiene la experiencia de tener una mascota en la casa, una parte de tu cerebro permanece dormida. La responsabilidad que implica el cuidado de las mascotas, sean estas perros o gatos, hace crecer emocionalmente a los niños y a los adolescentes. Hablemos de responsabilidad, compromiso, el sentido de pertenencia, respeto, valores por un ser sintiente que no tiene una comunicación como la que tenemos los humanos. Suele ocurrir que los adultos se oponen a tener mascotas en el hogar porque, aunque los menores se comprometen a cuidarlos y cumplen sus promesas, en últimas, los padres son quienes deben ocuparse de sus necesidades alimenticias, higiénicas y sanitarias. No piensen que porque ustedes van a cumplir con unas tareas de ese cuidado, sus hijos no merecen tener una mascota. Los adultos mayores, muchas veces aislados de la sociedad por sus condiciones particulares y por su edad, se benefician especialmente del afecto que les proporcionan las mascotas, puesto que no solo reciben atención, sino que ellas los obligan a moverse, a salir a pasearlas y a responder por su cuidado, lo que los hace sentirse útiles. Hace que esa persona se exprese y dialogue con la mascota de cosas que probablemente no hace hace mucho tiempo. Tener una mascota trae siempre más beneficios que trabajo y obligaciones.